Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Bueno gente, les cuento Estamos en el museo de Iriarte Ahí está mi hermana, allá está mi familia Les voy a contar Miren qué hermoso Yo ya había venido al museo Porque el día de mi cumpleaños Vine para acá, pasar el cumpleaños acá Y es un lugar hermoso ¿Qué pasó? Yo sigo la página del museo en Instagram Entonces hicieron un juego en el que si vos participabas Y adivinabas los nombres Adivinabas, no, si habías prestado atención Sabías los nombres de las máquinas y todo Y nada, adivinen qué Gané y me gané una entrada gratis Así que nada, acá estamos Vinimos a conocerlo ahora con mi familia Porque yo me gané la entrada y mi familia no conocía el museo Entonces acá estoy por segunda vez en el museo Y les quiero mostrar un poco de lo hermoso que es Ahí está mi hermana Bueno gente, cuando llegan Tienen ahí una especie de garita Que es donde te cobran las entradas Ahora les voy a mostrar los precios Por si quieren venir Ya saben Bueno, tenemos mucho de lo que son bombeadores Acá tenemos uno Allá hay otro Y otro Nada, cada cosa tiene ahí su cartel Con el año y demás Espera, ¿por qué qué es eso verde? ¿Qué sale? Ahí está, ahí está Muy buena Pero no va a poder ver Bueno gente El museo se encuentra ubicado en Iriart Después acá abajo le voy a dejar anotada bien la dirección Así pueden venir Ahora vamos a ir a mirar ahí adentro Que es genial Tienen de todo Bueno, ahora vamos a entrar acá Que es como una galería Vamos a ver qué hay Bueno, acá tenemos Tipo como una Un negocio De cosas antiguas Donde podemos apreciar Y si llevamos por acá Bueno, cada cosa tiene su nombre Con su cartel Hay muchas máquinas Vamos a seguir Vamos a seguir el recorrido Y acá tenemos Todo lo que es una exposición De herramientas Antiguas Bueno, acá estamos entrando A la mejor parte Del museo Miren lo que es Una Exposición De los mejores autos Antiguos Bueno, aquí tenemos Un tren gigante A Muy grande Todos los vagones Las máquinas Bueno, y ahora vamos a entrar A lo que es El famoso Su Vamos a cerrar la puerta Bueno, acá está todo como muy Muy oscuro Muy oscuro Muy tenebroso Y acá llegamos A Buenos Aires Tenemos un mural Tenemos un mural Bueno, gente Después acá tenemos Una peluquería Tenemos una tintorería Un dentista Hay de todo Es como Una réplica De un pueblo Dentro del museo Así que está Muy bueno Se los recomiendo Para que vengan A visitarlo Para que vengan A conocerlo A sacarse fotos Yo estuve haciendo Muchos tiktoks Que pueden ir a ver A mi perfil Que va a estar apareciendo Por acá Mi perfil De tiktok Y bueno Vamos a seguir Mirando Esto es Una peluquería Antigua Vamos a seguir Caminando Y recorriendo Tenemos por aquí Una casa Tenemos unos bancos Muy bonitos Ya saben Que si les está Gustando el video Le pueden poner Me gusta Comentar Acá abajo Y lo más importante De todo Suscribirse Estamos en la biblioteca De Arturo Frontisti Yo no ¿Y lo que si les da Usted No Decide Que en 거죠 No Ya vea El Este Es Lo que Es Y Nueva La Bueno, acá estamos finalizando con el recorrido Es la segunda vez que vivo y me encantó Siempre el tiempo te alcanza justo para recorrer Y nada, está muy lindo Así que si tienen la posibilidad de venir a verlo Vengan que está muy bueno Y nada gente Si te gustó el video, ya sabes, me ayudas mucho si te suscribís Seguime en Instagram Y bueno, ahora vamos a filmar un poquito más Pero ya casi terminamos Y nada, estoy contenta Bueno, ahora vamos a filmar el libro Bueno, y hasta acá el video del día de hoy Nos vemos en el próximo Chao